Hey! Hmm! Hmm! Si os dan esto, ¿qué hacéis con esto? ¿Lo coméis con papa? ¿Ve? Hay que aprender a dividir Para llegar al caso que hemos resuelto antes Que era muy fácil ¿Cómo se divide? 4x-1 Entre 2x-3 Potu coge y divide Igual que hace con los números Este con este 4x entre 2x Cabe a 2 Pones el 2 en el cociente Multiplica el cociente por el divisor 4x-6 Y lo resta Aquí Esto sería Menos 4x-6 Menos 4x-6 Esto da menos 7 Y ahora os tenía que acordar una formulita que es Dividiendo ¿De qué? ¿De la división? De la... Perdona, estoy dividiendo y yo Vamos a ver 3 entre 2 3 entre 2 ¿A cuánto cabe? ¿Tú qué haces? Ve a cuánto cabe, ¿no? Coge este Entre este ¿A cuánto cabe? Pues esto cabe a 2 Esto cabe a 6 Esto cabe a 2 Si yo divido 4x entre 2x Me cabe a 2 ¿El qué? Tú divide Tú ahora ¿Qué haces? 6 por 2 12 Y lo resta aquí Y lo resta Y saca el resto ¿Cómo? ¿Directamente cómo? ¿Directamente esto no? Esto lo puedo hacer directamente Pero esto no... Ah, sin escribir todo eso ¿Vale? 4x menos 4x es 0 Pero es que si Si tú pones 2 por 2 No se lo hayan A ver Porque paranoia Lo que es eso es multiplicar esto por esto Y restarlo aquí Igual que aquí 6 por 2 12 Pongo aquí menos 12 2 por 2x 4x menos 4x 2 por 3 es 6 Menos 6 Porque lo tengo que restar Menos más Entonces hay una fórmula Que vale para todas las divisiones Que es Dividendo Partido divisor Igual a cociente Más resto Partido divisor Es verdad que 13 Partido 2 Es igual a 6 Más el resto Que es 1 Partido 2 Aquí es lo mismo Dividiendo Partido divisor Es igual al cociente Que es 2 Más el resto Aquí sería Menos el resto Partido Partido del divisor Que es 2x más 3 ¿Dónde? Aquí ¿Dónde he puesto yo menos 6? Ahí en la división Y yo que hay que restar Tú aquí restas 6 por 2 12 Restando Es que se resta No se suma Lo que eso es restar Menos 6 Menos 1 Menos 6 Menos 7 Bueno que Sigo o no Entonces lo que he conseguido Es expresar Esto Como algo Que ya sabemos resolver Porque aquí nos queda La cintota horizontal Y podemos calcular La cintota vertical Esto es lo más complicado De los pompones No borro Siguiente página De algo Pero para eso Están los repasos Venga otro Otro Entonces ¿Cuál es la La vertical? Entonces La horizontal ¿Puedo borrar esto ya? Sí Tenéis que hacer Primero la división Y luego ya Lo que hemos hecho hasta ahora La cintota horizontal Es Igual a 2 Y la vertical Sale de igualar Denominado a 0 Que aquí sería Menos 3 medios Entonces ya puedo hacer Un dibujito ya Ciar más o menos 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 3 4 5 Y me queda La cintota horizontal Es 2 Y la vertical Es menos 3 medios Que es menos 1,5 Y yo como no soy masoquista Yo cojo Menos 3 medios En la vertical Que no vale Me cojo por ejemplo El 0 Que está a la derecha Y el menos 3 Que está a la izquierda Y con esos dos puntos Yo sé por donde paso ¿Vale? Para 0 ¿Cuánto vale? Para 0 vale 2 menos 7 tercios ¿Cuánto es 2 menos 7 tercios? Menos 1 tercio Y para menos 3 vale Para menos 3 vale 2 menos 7 partido 2 por menos 3 Más 3 Que sería Menos 3 Menos 6 más 3 Menos 3 2 más 7 tercios Que son 13 tercios Que es 4,33 Periodo Entonces yo con esos dos puntos Tengo de sobra Para de igual Porque para 0 vale Menos 1 tercio Que sería Aquí Entonces yo ya sé Que va así Y para menos 3 vale 4,33 Más o menos por aquí Entonces yo sé Que por aquí va así No tengo que hacer más puntos Con uno que haga Tengo bastante ¡Uh! ¡Ah!